... Vamos a contarles de inmediato de un nuevo operativo, el establecimiento de un homicidio de un hombre acontecido en la zona de Curien y Lago. Como tenemos espectadores en esa zona también, esta es una actualización para todos quienes nos vienen en nuestra red prácticamente regional a través de Claro TV. Como decíamos, a través de una investigación, la PDI de esa zona, a través del comisario Jorge Apate, que entregaron antecedentes de los hechos acontecidos y que, ojo, generaron la preocupación, una vez más, por el nivel de violencia. Sí, efectivamente, a raíz de un llamado telefónico de la fiscal de turno de Arauco, el personal del abrigado de homicidio se constituye en el sitio de suceso, ubicado en la vía pública, sector céntrico de la comuna de Curien y Lago, lugar donde se encontraba un hombre de 40 años, fallecido, producto de una agresión con arma cortante en la región toráxica. De acuerdo a las diligencias y peritajes realizados, como también entrevistas de testigos y testigos presenciales, se logra la individualización del imputado a este hecho, materia de lo cual fue solicitada la orden de detención por parte del Ministerio Público, la cual se materializó el día de ayer en horas de la tarde en la comuna de Concepción. ¿Por qué? Sí, de acuerdo a la versión de testigos, principalmente, señalan que se habrían encontrado alrededor de las 4 o 5 de la mañana con el imputado, víctima, junto a su acompañante, en momentos en los cuales el agresor habría extraído un arma cortopunzante, con la cual le ocasionó una lesión cortante en la región toráxica, dándose a la fuga del lugar. Eso es parte de la investigación. Estamos viendo y se está investigando la motivación principal. No obstante, testigos dan cuenta que el imputado habría solicitado algún tipo de dinero o cigarrillo a la víctima, producto de lo cual se habría generado esta agresión. El imputado registra antecedentes por nuestra institución, por otros hechos, como también infracción a la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile. La víctima no registra antecedentes por parte de nuestra institución. ¿Y ellos se conocen? Sí, hay un conocimiento previo. Hay antecedentes también que la víctima, junto a su acompañante, habría estado bebiendo licor en la vida pública, en un sector cercano al sitio del suceso. También hay antecedentes que el imputado con anterioridad habría estado con ellos también, pero es parte de lo que se está investigando. Habría algún tipo de rencilla también entre ellos, pero es parte de lo que se está investigando y va a determinar la investigación. No, es un hombre con el que lo acompañaba y con el cual estuvo compartiendo durante la madrugada. Él es detenido en la comuna de Concepción, principalmente en el sector céntrico, en momentos que intentaba llegar al terminal Collado para salir de la región. Bien, no voy a decir absolutamente nada. El comentario con Jorge Antonio Blandaeta llega a continuación aquí en la pantalla del Canal 20. Estábamos conversando un poco mientras vayamos a la noticia respecto al fútbol de este fin de semana. Y yo voy a decir que definitivamente, malísimo. Nos vamos de inmediato, Jorge Antonio. Bienvenido a esta hora de la jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bueno, definitivamente no comenzó de buena manera este mes de septiembre, el mes de la patria. Para todo el color rojo, curiosamente, ni para la selección chilena, ni para Colo Colo, que ayer jugó, ¿no es cierto?, con un color muy parecido al rojo. Y, por supuesto, ni a nuestro querido Ñumulense, que tampoco le fue bien, lamentablemente. Brevemente hablemos de la selección chilena, porque perdió en forma categórica frente a Paraguay, ya lo sabemos. Y mañana, mañana, martes, 5 de la tarde, 5 de la tarde, hora chilena, en Bolivia, en La Paz, a más de 3.600 metros de altura, va a estar jugando nuestra selección frente a los bolivianos. Eso es con respecto a la selección chilena, obligado a ganar, empatando, perdiendo. Se le complica muchísimo su clasificación, porque hay seis equipos que están, seis países, mejor dicho, que están peleando esa posibilidad de poder llegar a Rusia 2018. Eso es por el lado de la selección chilena. Colo Colo, ayer, una vez más, decepcionó. Y aquí es donde quisiera yo utilizar, ¿no es cierto?, la famosa frase que, por eso es que nos gusta tanto el fútbol, porque tiene estos vaivenes. La semana pasada, todos hablaban de Guedes, Colo Colo, que le había ganado la U, que lo goleó. Y hoy día, una vez más, está pidiendo la cabeza, no jugó bien y terminó perdiendo, ni más ni menos que frente a nuestros vecinos de Los Ángeles, frente a Iberia de Los Ángeles. Y hubo un contundente 2 a 0. Y esos son partidos de ida y vuelta por Copa Chile. Y en los dos partidos terminó perdiendo Colo Colo. Así es que ninguna apelación. Y el equipo de Luis Landeros fue, ¿no es cierto?, un chianejo que dirigió antes a Deportes Temuco y que estuvo muy cerca de llegar a Ñublense durante esta posibilidad, ¿no es cierto?, durante este año, ahora, hace un par de meses atrás, y en definitiva no llegó acá. Estaba esperando una oportunidad de primera división que al final no llegó y tuvo que quedarse en Iberia para no quedar sin dirigir esta parte final del año. Pero, felicitaciones a nuestros vecinos de Los Ángeles, de Iberia, porque le ganaron de buena forma en Copa Chile a Colo Colo, y pasan a la siguiente ronda. Y, bueno, el sabor más amargo. Por eso es que decía yo que los vaivénes del fútbol, porque Ñublense la semana pasada hablamos, maravilla, ganó, gustó, goleó 3 a 0, cobre Loa, impecable. Ahora viajó hasta El Salvador y fue goleado en el primer tiempo. Casi no debió haberse jugado la segunda fracción. 5 a 0. 5 a 0 le hicieron a Ñublense con dos penales, uno más discutible que el otro. Me parece que el segundo no hay ninguna duda, pero el primero tengo mis dudas, porque el arquero, ¿no es cierto?, puede que haya salido un poquito más fuerte, pero, bueno, ya está. 5 a 0, no jugó bien Ñublense, eso está claro, y evidentemente hay una responsabilidad. Fíjense que Ñublense llegaba con una tremenda fortaleza a este partido de El Salvador, no solamente porque había ganado, sino porque tenía su valla invicta. No le habían hecho ni un solo gol, ni uno. Y era evidentemente una muy buena noticia desde todo punto de vista, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora le hicieron 5. Y lamentablemente, la fortaleza que tenía Ñublense, que era su bloque defensivo, incluyendo a su arquero, fueron un desastre, un desastre. De hecho, uno de los goles de responsabilidad directa de Sebastián Contreras, los penales, estuvo cerca de haberlos tapado, de hecho, tapó uno, pero en el remate lo convirtió la gente de El Salvador, pero también habrá que criticar al resto del equipo. Cuando ganan, ganan todos, y cuando pierden, también pierden todos. Así es que, un desastre Ñublense, son esos partidos que uno espera que sean uno solo en el año, y que ya pasó, porque ahora viene ni más ni menos que Unión La Calera. 6 puntos del colista al cuadro de Ñublense. Si ganan, van a quedar a 3 solamente, quedando muchas fechas y con un tremendo envión para Calera, y con un bajón en lo futbolístico para los Diablos Rojos. Así es que, complicado este domingo, a las 4 de la tarde, Ñublense, frente a Calera, acá en el estadio Daniel Sonoy Arzún, el jugador número 12, me parece que va a cumplir un rol fundamental en este compromiso. Ojalá los dirigentes se acuerden de la hinchada y den ciertas facilidades desde el punto de vista económico para poder tener un mayor marco de público este domingo, 4 de la tarde, frente al elenco de Unión La Calera. Que estén muy bien, un gusto de saludarles, nos reencontraremos, si Dios quiere, el próximo día lunes, ya en vísperas de Fiestas Patrias, pero también comentando este Ñublense frente a Calera. Ahí está el comentario de Actualidad Deportiva con Jorge Antonio Landaíta, nosotros hacemos pausa y volvemos. Fue presentado oficialmente el plan contra el vigilato por parte de la Gobernación Provincial y Carabineros de Ñuble. Polémica se genera en torno a la distribución de recursos para deportistas de excelencia en la región del Bío Bío. En tanto, la polémica se genera por la instalación del Centro Cultural de la Universidad de Independencia del Liceo Vida Nueva. Variadas actividades de aniversario del Liceo Narciso Tondró con romerías y destacados encuentros de ex-salud. Bien, vamos con los datos del tiempo. nublado se anuncia para las próximas horas en la capital de la región de Ñuble de acuerdo a los antecedentes entregados por la Dirección Meteorológica de Chile. Las condiciones climáticas son 5 y 13 grados en la zona de Chillán. También se están anunciando en Concepción 6 y 12, 4 y 12 grados en la zona de Los Ángeles y 6 y 12 en la zona de León. De acuerdo a los antecedentes entregados por la Dirección Meteorológica de Chile, no hay por lo menos activos de lluvias salvo abundante de nubosidad durante el transcurso de los próximos días. Así llegamos al término de esta edición de Noticias Preparadas a esta hora del departamento de prensa. Ahora los invitamos para que siga junto a nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Canal 21 con el alto auspicio de Dental Company presentó Noticias 21.